hola hola cómo están bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a nuestra familia como han estado por este ladito de allá espero que estén sumamente bien pues nosotros aquí ya vamos en caminito vamos a hacer camping el día de hoy ustedes no se pueden imaginar todo lo que llevamos cuánto josé se tardó para subir las cositas al carro y bueno hicimos un montón de vueltas subiendo el elevador de donde nosotros vivimos para bajar para bajar las cositas que llevamos el día de hoy pero bueno esto es parte del campamento así que vamos felices y contentos porque es una experiencia que bueno no se da todo el tiempo así que bueno vamos a disfrutar de este día y bueno los queríamos invitar a que se vengan con nosotros a disfrutar de este campamento que vamos a tener el día de hoy ya tenemos otro videito de la vez pasada que fuimos a este vamos para el mismo lugar pero ya tenemos otro videito pero hoy le voy a mostrar otras cositas que vamos a ir a ver así que es cierto en el otro vídeo íbamos con mi mamá íbamos con mi hermano íbamos con lennon también pero en esta ocasión vamos solo nosotros solo nosotros cuatro verdad hoy nos ven con nuestros nuestro gorrito nuestro pañuelos y que tremenda que esos pañales nos dijo que estos son pañales pero bueno nos miramos hemos llegado a un a un lugar que se llama the big apple aquí en toronto y nos bajamos porque aquí tienen animalitos y bueno ahorita les vamos a enseñar hay gallinitas y bueno ahí les enseño y bueno José y las niñas andan agarrando manzanas miren por acá ya lo van a ver bueno en ese en esa manzana adentro venden pie de manzana así que para las personas que quieran comprar recién hechito bueno ahí adentro lo venden riquísimo ahí cuando uno entra dentro de esa manzana huele riquísimo a pan recién hechito y mira que te encontraste jamón o mira tal vez tal vez tal vez te gustan porque la vez pasada que yo comía estaban súper ácidas tan dulcitas rico miren qué llenitos de este árbol de manzanas miren ahí la que José acaba de encontrar y ahorita le va a sacar brillo jajaja 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 a ver tararara jajaja wow 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 mira que brillantita la dejaste como de película wow linda este es el mini zoológico que tienen aquí en la Big Apple miren como son las vacas aquí con ese pelo bien peluditas como para protegerse para el tiempo de invierno y ahí tenemos al señor burro miren qué linda esta lama los pollitos las gallinas el gallo como me recuerda esto de Honduras tienen aquí un área donde las personas pueden lavarse las manos ya después de que han tocado los animalitos y antes antes de entrar y después de salir ahí tienen para lavarse las manitos suscríbete a la página web Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita estamos ya como a cinco minutitos para llegar, pero antes de eso hay un lugar donde venden estas tartas que ustedes no se pueden imaginar lo riquísima que está. Son hechas en casa, pero son una delicia que, bueno, deliciosas. Y José había esperado por mucho tiempo para que llegara este momento y poder comprarse de estas tartas. Están buenísimas. Y hemos llegado y miren cómo se ve el espacio en donde nos vamos a quedar nosotros en esta ocasión. Allá está para asar la carnita. Aquí ya parqueamos el carro. Aquí va a estar. Tenemos vecinos al otro lado. Y bueno, está perfecto. Ya es solo para nosotros en esta ocasión. Y bueno, a bajar las cositas. Gracias. Y bueno, está perfecto. Y bueno, pues aquí ya estamos. Bueno, José está inflando los colchones y yo me estoy haciendo ya la comidita, la cena que vamos a tener por el día de hoy. Y qué les cuento. Se me olvidó traer las pinzas para agarrar la carne. Se me olvidó traer como una bandejita y poner la carne que ya está hecha. Qué más se me olvidó. Qué más se me olvidó. Bueno, solo eso se me olvidó. Y bueno, puse unas papitas con papel aluminio, sal y un poquito de margarina para que se hagan riquísimas. Y saben que los que estamos notando hoy, que la otra vez que venimos, habían bastantes mosquitos. Y hoy está súper bueno. Bueno, ¿por qué razón? Porque hoy está como fresquito y hasta ya ese otoño viene pronto. Entonces ya como que se está sintiendo lo fresquito. Y hay bastante viento, entonces claro, ese viento se lleva a todos los mosquitos. Y súper. Hoy no va a sufrir Naomi de que se la coman los mosquitos porque la vez pasada fue a la que más, más se comieron los mosquitos. Miren aquí, puse las costillitas. Y aquí tengo las papitas en este lado de aquí. Y bueno, miren aquí el sándwich de José que se ha hecho famoso en este preciso momento porque a las niñas les ha encantado. Miren ese sándwich. Está pero delicioso. Coco que casi es, miren aquí, aquí le está echando todo. Lleva queso, lleva salsita, lleva chimichurri. ¿Le vas a poner aguacate? ¿Ese de quién es? Este va a ser mío. Ah, bueno, entonces échale este aguacate que ya partí. Va a llevar aguacatito. Y luego ya lo pone en el barbecue para que se tueste un poquito. Y eso está una delicia. Así, vaya amor. Así, miren, miren, es que ya puede hasta doblarlo como burrito. Voy a poner un restaurante. Sí, hombre, miren lo que es, es que lo hiciste espectacular, mira. Buenísimo, te salió. Es que está caliente. Mi carnita, como a mí me gusta. Tan lindo el bebé. No lo muestro porque está sin camisa. Ok, ¿estás listo? Ok, ok, Naomi. ¿Por qué me gusta el chile así, mamá? ¿Por qué me gusta el chile así, mamá? ¿Por qué me gusta el chile así? No, nunca la comía. Amor, pasame unas papitas. Mami, también bien. Mami, también bien. Por favor. Uff, que rico. Mami, ¿vas a comer? Ya, what do you think? Miren las papitas que hice. Oh, my God. Esto está, pero bueno. Bueno, sí, ese. Pero no lo partí. ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile? Eso, mami. Eso, suave. Sí, está precioso. Sí, está precioso. Miren qué belleza, está más lindo. Sí, está precioso. Bueno, está bien porque necesitaba mojármelos y limpiarmelos. Guau, guau, guau. Está precioso, precioso. Como pueden ver, no hay mucha gente. Está vacío. Bueno, es que ya son las 7 de la noche. Por eso es que no se ve lleno. No, no hay mucha gente. como terminó siguiendo como se enciende una fogata con un puro papel vamos a ver si es porque nosotros no trajimos gas para encenderlo y no se está tratando de hacerlo todo con papel toalla entonces vamos a ver si si le logra amor falta que se queme bien la 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 leña vamos a ver que si se pudo encender la fogata sin gas wow estoy sorprendida porque la vez pasada nos costó verdad y tuvimos que echarle un montón de de gas para encender y bueno ahí estamos asando unos gelotitos miren que jose se compró este aparatito y con ese vamos a cargar nuestros celulares ok quiero ver quiero ver cómo estás ahí adentro y bueno chicos y chicas esto ha sido todo para el día de hoy ya ahorita estamos esperando que estén los gelotitos para comer y luego ya irnos a meter a la cuevita y escuchar cuentos y leyendas de honduras y bueno nos miraremos en el próximo videíto si dios lo permite así que cuídense y tengan una feliz noche allá donde están ustedes bye